El Ministerio de Educación Nacional otorgó la resolución de renovación de registro calificado a los programas de licenciatura en inglés francés y licenciatura en español e inglés, unidades académicas adscritas al Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño. Es una noticia obviamente muy importante porque da un parte de tranquilidad a nuestros estudiantes y a la institución en general, puesto que el registro calificado es un mecanismo que utiliza el Ministerio de Educación de vigilancia sobre características o criterios de calidad que deben tener los programas para su ofrecimiento. En Colombia, para ofrecer un programa académico de educación superior, debe contar con su respectivo registro calificado, para lo cual la institución educativa debe demostrar que cada programa cumple con las condiciones de calidad a través de un proceso que consta de la construcción de un documento, el ingreso de la información solicitada en la página web del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior y la visita de pares académicos a través de la cual el Ministerio de Educación Nacional busca constatar las condiciones de calidad de los programas. El registro calificado, la renovación, se otorga por un periodo de siete años. Esto obedece a un proceso bastante cuidadoso de autoevaluación sobre diez factores puntuales que tienen que ver con lo académico, lo administrativo, temas de investigación, de interacción social y demás.